Música 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 Po co tu przyjechałaś? No bo kupiłem wejściówkę Hay otras plazas. Por la pandemia era un par de años. Pero no iba a 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 nada. Así que siempre están muy contentos. Próximo este, después de este paso. ¿A por qué vamos a sentir? 22, 29, 27, 27. ¡Dien! ¡Piequita jazza a su parte!